Noticiero Geopolítico, los Estados Unidos atacan de nuevo y por sorpresa una delegación del Congreso de los Estados Unidos ha aterrizado este domingo pasado en Taiwán en donde permanecerán dos días. Según el Instituto Americano de Taiwán, que como sabéis es la embajada oficiosa, van a discutir cuestiones de cambio climático, comercio, seguridad regional, relaciones bilaterales y cadenas globales de suministro. La convención está formada por un grupo de congresistas demócratas y un republicano de la Samoa americana. En un acto de cortesía recíproca, los chinos han anunciado patrullas militares y ejercicios tanto en el mar como en el espacio aéreo circundante a Taiwán. Congresistas contra buques de guerra y luego hay quien dice que el mundo no está loco. La televisión somalí informa de la muerte de 13 miembros del grupo terrorista yihadista Al-Shabaab por un ataque aéreo de los Estados Unidos que el propio mando de Estados Unidos declina comentar. La vuelta de las tropas americanas al cuerno de África, sin embargo, no parece más que un regreso a un círculo de ataques y contraataques que no puede cambiar la dinámica de miseria de Somalia ni de crecimiento de los apoyos de Al-Shabaab. Más les valdría trabajar por algún tipo de proceso de reconciliación nacional y de ayuda al desarrollo, porque la sequía promete arrasar el país más que los terroristas. Era cuestión de tiempo que Sri Lanka se viera metido en problemas diplomáticos por el puerto de Hanbantota. La ocasión la ha dado el buque Yuan Wang 5 de investigación científica chino. Los indios estadounidenses saltaron en sus asientos. Se empieza investigando y se acaba con la sexta flota china veraneando en Sri Lanka. La visita se hará después de la exigencia del país de todo tipo de garantías. Al fin y al cabo están pillados entre dos juegos. Tienen que renegociar su deuda con China y buscar un rescate del Fondo Monetario Internacional. Ya veremos qué pasa cuando la primera fragata china quiera repostar combustible. El Banco Central de China ha decidido reducir sus tipos de interés de forma sorpresiva ante la decepción con el crecimiento económico en el pasado mes de julio. El estrangulamiento de las ventas al por menor y de la actividad industrial por los confinamientos parece estar detrás de esta ralentización de la producción industrial, pero también de algo peor, del desplome de la inversión inmobiliaria que se contrajo en julio un 12,3% o de las ventas que han caído casi un 29%. Mientras los demás estamos intentando apagar el motor económico, los chinos quieren encenderlo. En México la gran amenaza que supone el narcotráfico obliga a mandar a cientos de soldados a la ciudad Juárez, en la frontera con los Estados Unidos, por un enfrentamiento entre los miembros del cártel de Sinaloa y del grupo local Los Mexicles. La violencia comenzó en la prisión pero se extendió a las calles de la ciudad donde murieron nueve civiles. Os recomiendo mi vídeo sobre la geopolítica interna de México porque realmente es un problema este terrible. Y finalmente hablando de México es bueno ser prudente en el trato con las personas que no conoces. Para eso nos vale la buena educación y la civilidad. Sin ellos puedes perder la capacidad de generar PIB incluso para siempre. Me explico. Hace un millón de años me invitaron a dar clase en la inauguración del centro Fox en San Francisco del Rincón. Tras asistir al izado de la bandera mexicana y la bendición de las aulas y antes de la rueda de prensa me presentaron a Vicente Fox, en aquel momento expresidente de la república. Nos dimos un fuerte apretón de manos y el concernido por el proyecto me espetó. ¿Es usted consciente de la grave responsabilidad que tiene hoy? A lo que yo le respondí. ¿Es que si lo hago mal me van a tirar al río? Y él apretando más mi mano y mirándome seriamente a los ojos me dijo aquí no tenemos un río, tenemos un canal. Ni que decir tiene que me esforcé por dar las mejores clases de mi vida y sigo generando PIB.